Amigos, atención porque desde las 9 de la noche de este sábado hasta las 11 de la mañana del domingo va a permanecer cerrada la autopista Caracas-La Guaira. Adriana Andrade nos cuenta que las autoridades llaman a tomar las previsiones. Sí, gracias. Buenas tardes. El general y jefe del Core 5, Antonio Benavides, informó que el cierre de la autopista se prolongará durante 14 horas por la instalación de un distribuidor a la altura de Ciudad Caribe. Él informó que va a estar habilitada completamente la carretera vieja Caracas-La Guaira y que va a contar con un amplio dispositivo de la Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional, Protección Civil, Bomberos y Ambulancias para brindarle seguridad a aquellos conductores que se dirijan hacia el estado Vargas. Para ello tenemos dispuesto una vía alterna que comprende todo lo que es la carretera vieja Caracas-La Guaira desde el kilómetro 0 a la altura de Catia hasta la altura del kilómetro 17 a la altura de Montesano. Que nosotros vamos a tomar las previsiones en materia de seguridad, en materia de auxilio vial, conjuntamente con la Policía Nacional, conjuntamente con Tránsito Terrestre y Protección Civil. La recomendación de las autoridades para aquellas personas que vayan a tomar vuelos nacionales o internacionales la mañana del domingo es que pernocten en el estado Vargas desde el día sábado. Desde la autopista Caracas-La Guaira, Adriana Andrade, Noticiero Venevisión.